Noticias esperpénticas. Titular. La justicia deja vía libre a la privatización de seis hospitales madrileños. El país. 24 del 7 del 2013. Hoy el estado del bienestar sufre otra cruel puñalada por la espalda, siendo deteriorado una vez más por los conservadores. Dicho estado del bienestar es imprescindible para que la sociedad se beneficie de ciertos servicios facilitados por el gobierno. Si éste se hunde, toda la sociedad saldrá repercutida negativamente, siendo los sectores con menos recursos los más afectados. Exacto. Mantener un buen estado del bienestar representa un gasto enorme, pero un gasto necesario. Por ejemplo, la gasolina para el automóvil representa un alto gasto para la economía familiar, pero imprescindible si se necesitan transportar en el vehículo. Con este ejemplo, quiero mostrar que la razón por la que el actual gobierno realizará las siguientes privatizaciones no es válida, ya que representa un alto coste, no significa que nos debamos deshacer de ello inmediatamente, ya que, como en este caso, es imprescindible para el bienestar de los ciudadanos. Si finalmente se efectúan las previstas privatizaciones de esos hospitales, la población de Madrid pasará muchos malos tragos, ya que o bien tendrán que desplazarse a otros hospitales públicos más alejados de sus residencias, o bien tendrán que ir prácticamente en contra de su voluntad al hospital ya privatizado. Que un hospital se ha privado significa muchas cosas. Todo absolutamente se paga, hasta las tiritas, y que no tienes dinero, pues no te hacemos tal prueba, o no te puedes operar. Después, el trato de los especialistas no es el mismo, ya que tales personas entran a centros privados por el dinero que ofrecen. Algunas veces trabajan en la sanidad pública, y luego para ganar algún dinerillo extra se ofrecen a ejecutar algún que otro trabajo ahí. Así que por mucho que hayas pagado, a lo mejor llega el sábado y el especialista que seguía tu evolución, pues resulta que está en un congreso entre comillas, y no puede verte. Digo esto de entre comillas porque lo más probable es que se haya ido a esquiar o a la playa, según la época del año. Y así muchísimos más aspectos que tiene la sanidad privada, donde lo único positivo es que no hay casi colas de espera, pero para todo lo demás, Mastercard. Nunca mejor dicho. Así que, ojalá el gobierno del Partido Popular vea de una vez la pura realidad, y se preocupe por el pueblo español, cosa que de momento lo ha hecho tantas veces que se puede contar con los dedos de una mano. Si no lo hace, el pueblo acabará tan maltratado que se enfadará de verdad, y Troya puede acabar ardiendo. Si no lo hace, el pueblo acabará de dar. No, no, no. No, no. No, no. No, no.